Listo, entonces en la clase de hoy tenemos el trabajo en equipo, ya vimos el vídeo que dura seis minutos y ahora vamos a hablar de ello. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Cómo piensas que uno tiene que trabajar en equipo? Viendo el vídeo. Dirigiéndose. Ajá. ¿Qué más? Hablaba en este vídeo que cada ingrediente tenía una cualidad, ¿no? Que complementaba. Mira, como primer paso para trabajar en equipo se necesita organización y determinar qué labores se necesitan. Con el paso dos, distribuir los roles y tareas en equipo. Cuando vimos en el vídeo, por ejemplo, ¿no? Para hacer una torta, ¿podemos echarle...? ¿La torta es dulce o salada? Dulce. ¿Y si yo le echo sal en la torta? Va a ser salada. Sí, quedaría mal, ¿no es cierto? Entonces hay que distribuir de manera correcta los roles y las tareas. Trabajar con mucha comunicación siendo respetuosos y solidarios. Vimos en el vídeo que los ingredientes en la cocina se comunicaban entre sí para poder llegar a un buen objetivo. Trabajar con comunicación. Eso es lo más importante. Ahora vamos a pensar en algo. Ya. Ahora, pensemos en un juego, Gary. Tienes que pensar en un juego. Tienes que pensar en las reglas. En las reglas del juego. En las reglas del juego. Los materiales y la manera de poder promocionar el trabajo en equipo. ¿Qué juego se juega en equipo? Pensemos en uno. ¿Qué dices? ¿Qué juego se juega en equipo? No, vamos a pensar en un juego. Que tenga reglas, que tenga materiales y que este juego promocione un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, un trabajo de ayuda. Por ejemplo, digamos, digamos, el volei. Entonces, pensemos en el volei. Luego tú me dices tu juego y yo te estoy diciendo mi juego. Entonces, yo digo volei. ¿Qué? ¿Las reglas del volei qué son? El centro. ¿Qué? ¿Qué puede ser una regla del volei? La regla del volei es tres toques. Ah, bien, bien, bien. Entonces, tenemos como regla del volei. Tres toques. ¿Los materiales o los elementos? Un gancho y tal, los puntos. ¿Un qué? Este, como gancho. O sea, cuando mamá como juega a volei usa lo gancho en la net, lo cuelga. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Entonces, necesitamos la net, que es la malla, ¿verdad? Necesitamos qué más. La pelota. La pelota. Equipo. Tener la pelota y, claramente, el equipo. Ya, entonces, esos son los materiales. Y ahora, la manera de poder proporcionar el trabajo al equipo. Tú sabes que, como me acabas de mencionar, tu mami juega a volei. ¿Tu mamá juega a volei así, calladita? ¿Qué? ¿Tu mamá juega a volei calladita, sin decir una palabra? No. O grita. Pásamela. Pásamela. O yo la tengo. ¡Dámela a mí! ¿Gritan, cierto? No, de poquín. Yo voy a mirar y para mí me voy a jugar. ¿No la ves jugar? Bueno, las personas en el volei o, en realidad, en cualquier deporte, en cualquier juego, se gritan o se hablan para poder comunicarse. Comunicarse, como vimos en el tercer paso, la comunicación, pero siempre una comunicación respetuosa, ¿no? La comunicación es muy importante, gritarle, o sea, por si es que hay bulla, ¿no? ¡Ey, pásame la pelota! O es mía, o yo la agarro, ¿no? Es una manera de comunicarse. Ahora, ¿cómo se proporciona el trabajo en equipo en el volei? Si no hay trabajo en equipo en el volei, ¿qué pasa? O sea, pierden puntos, ¿qué más? ¡Sí! Pueden haber problemas, pueden haber discusiones entre las jugadoras, entre las competidoras, pueden haber hasta accidentes, ¿ah? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando no se trabaja en equipo. Ya, ya, ese es mi juego, esa es mi idea. Ahora tú dame una idea de un juego, donde me digas las reglas, los materiales y la manera en la que se promociona. ¿Qué es el partido? ¿Qué es eso? ¿Un juego de...? ¿De qué? De pelota. ¿De qué? ¿Cómo se llama ese deporte? ¿Un partido de qué? Fútbol. Ya, entonces vamos a mirar el juego de fútbol, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? Meter en el otro arco. Ajá. Meter en el arco del equipo contrario. Contrario, ok. ¿Otra regla? Es como hay una raya, si sale, debe sacar el enemigo. Ya, ¿otra? ¿Se puede jugar con las manos? Sí, los arqueros. Ah, claro, pero los jugadores... Con el pie. Con el pie. Entonces esa es una regla, ¿no? ¿Y si toca... Si toca la mano, de los jugadores, si toca la mano, es como tiro libre. No, penal se llama, cuando tiran ahí en el área. En el área, pero afuera es el aire. ¿Afuera es qué? Tiro libre. Ajá, creo que sí. La verdad no sé mucho de fútbol. Bueno, ¿qué más? ¿Valen las agresiones? No sé. ¿Tú ves que los jugadores de fútbol se están... Me echando? Sí. Echándose. ¿Pero está permitido? No. Sí lo hacen, porque es la euforia del momento. ¿Pero está permitido? No. No, no está permitido. Entonces, ya tenemos las reglas. Ahora, ¿qué materiales participan en el fútbol? Sí. Es la pelota. ¿Cuál otro? Es la pelota. Es el uniforme, creo. Sí, puede ser el uniforme. Para los arqueros, los guantes. Los guantes, ajá, muy bien. Canilleras. Canilleras. Las canilleras, muy bien. Medias, chimpunes, el uniforme. En fin, varios materiales. Ahora, como hablamos del otro día, ¿te acuerdas? El trabajo en equipo también en el fútbol, que era bastante importante, porque todos quieren llegar a una meta, que es ganar. Entonces, se comunican respetuosamente entre ellos, se organizan. ¿Qué más hacen? Los tres pasos, mira. Los tres pasos para trabajar en equipo. Los jugadores se organizan y determinan las labores que necesitan. Tú sabes que en el fútbol los jugadores tienen posiciones, digamos, los de defensa, ¿qué más? Delanteros, mediocampista. Ajá, ajá, ya. Entonces, ellos se distribuyen. ¿Por qué se distribuyen? Porque tienen cualidades. El Gareca, el técnico, ha reconocido en cada jugador una cualidad. Entonces, le dicen, tú estás perfecto para defensa, tú estás perfecto para delantero, tú vas a meter los goles. Hay que distribuir de manera correcta los roles. Y, por último paso, trabajar mucho en la comunicación. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, mis. Sí, mis. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya.